La Cooperativa Agrícola de Castelnobo organiza un curso sobre manipulador de plaguicidas que tendrá lugar en fechas próximas. Este tipo de curso es necesario para poder utilizar productos fitosanitarios en las tareas agrícolas. Las personas que hagan uso de estos productos sin el carne correspondiente se exponen a multas y sanciones. Los interesados en realizar el curso deben pasar por la Cooperativa de Castelnobo para apuntarse. El horario de apertura es de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 11 de la mañana.